Señor, ponemos en tus manos este momento de oración. Bendícelo y que dé fruto según tu voluntad. Ayúdanos a confiar en ti para que nuestra vida se llene de tu gracia y de tu amor. La lepra, entre los judíos hermanos, era considerada una enfermedad grave que podía afectar a las personas. Por lo mismo, las normas establecidas en el Levítico eran muy estrictas, muy minuciosas. Y entonces, de manera simple, ese leproso era considerado impuro. Tenía que vivir alejado de los lugares habitados y demás. Los rabinos, de hecho, consideraban a la lepra como un castigo de Dios. Por lo tanto, ese leproso era un pecador. Y extender la mano para curar al leproso es un gesto muy significativo. ¿Por qué? Pues la ley prohibía acercarse al leproso y tocarlo. Y Jesús nos revela una vez más que si la ley no favorece el bien de la persona, carece de todo sentido. Y hay algo que explica la forma de actuar de Jesús. La misericordia. Y la misericordia es uno de los rasgos específicos de Dios, hermanos. Jesús actuaba movido por la misericordia. Y practicar la misericordia es el mejor acto que podemos ofrecer a Dios. Para terminar, quisiera que nos quedáramos con tres acciones o actitudes, más bien, fundamentales del leproso. La primera, la decisión de acercarse a Jesús. A pesar de que estaba prohibido por la ley, él sabía perfectamente quién era y estaba convencido de que tenía que acercarse a Jesús. La segunda, la firmeza de la fe. Porque le dice, si quieres, puedes sanarme. Y la tercera, que empezó a pregonar por todas partes lo que había pasado con Jesús. Y entonces, aquel excluido de la sociedad, se convirtió en un pregonero de Jesús y de las obras que él realizaba. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y de tu amor. Unge mis manos para que bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vea tu esplendor. Y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que tome. Hermanos, permanezcamos con Dios en la mente y en el corazón. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.